Voy a sumar a ustedes los 25 años de trabajo de investigación de economía por el Instituto Global McKinsey y con un intento de entender la economía global, como se veía antes y como se ve ahora. Ahora, esta es la mejor gráfica que en esos 25 años pudimos desarrollar de cómo es que la economía global se observa. La línea horizontal, el eje horizontal en la parte inferior es la población mundial y en el que cada país cuenta con una barra y el ancho de la barra de cada país es proporcional a su población. Entonces podemos ver a China, a la India como mayores más... La vertical es el PBI per cápita o el ingreso per cápita para cada uno de esos países. Y hay un patrón muy claro ahí. Los países en color naranja nos muestran que la mayoría de la población con muy poco PBI, PBI muy bajo, y los países en azul son muy verticales, son las democracias occidentales como Japón y no tienen mil millones de personas, pero tienen los mayores PBI. Son características que no voy a detallar esta tarde, y es como que pocos países de medios de ingresos están en el mundo de hoy. Los países que tienen PBI entre 25% y 75% del PBI, es el 50% de todo el rango de ingresos, solo tienen un 5% de la población mundial. Entonces la mayoría de la población está en los países pobres, mientras que la riqueza está en manos de muy pocos países. Y los países intermedios son casos especiales, pero la historia es muy larga para compartir. Esto es lo que vimos en el 2002, hace 13 años, que es el mejor caso, la mejor manera que tratamos de explicar, y quiero mostrarles cómo es la gráfica de hoy, al año 2014-2015, y con solo una excepción, la forma de la gráfica esencialmente la misma. Pueden observar que hay como un lomo, y quiero, voy a facilitarles ahora, porque quiero colocar la gráfica del 2014 detrás de la del 2002, y pueden ver un incremento del PBI en la mayoría de los países, pero una gran excepción es la parte central, y es China. China tiene ahí como el lomo de un elefante, y voy a volver a los cambios entre el 2002 al 2014, específicamente para hablar de China, pero permítanme comenzar a tratar de explicarles por qué la forma de esta curva tiene esta forma ahora. hemos observado que hay dos rutas de desarrollo que han sido seguidas por los países en el mundo. Esta gráfica nos muestra en el eje horizontal los ingresos totales por PBI, que trata para tratar de generar un valor económico o riqueza. Entonces, es el cantidad total de mano de obra y capital, y que se utiliza de manera técnica por su capital, son los esfuerzos de los países para generar valor económico, y la vertical es el PBI o PIB. Podemos ver que la línea roja está en Corea y Japón allí, y especialmente Japón han logrado altos niveles de PBI. Han seguido prácticamente la misma ruta de su capital y su mano de obra en sus esfuerzos, y han tenido mucho éxito, y no voy a desalentarles, porque son países con altos ingresos. Yo le llamaría ahí, a la mano de obra, la ruta confusa, pero podemos ver las líneas de varios colores en la parte superior, que son las democracias occidentales, países europeos y los Estados Unidos, y ellos han seguido una ruta de productividad más alta aún. Y para ilustrar la diferencia entre estas dos rutas, si vemos la línea verde de Corea, y luego la bajamos hacia la línea horizontal, vemos que hay un corte al punto 100, y estos ejes, en el caso de Estados Unidos, es 100, lo que significa que la economía coreana está logrando, está haciendo los mismos esfuerzos por persona, en términos de horas de trabajo y capital, que los Estados Unidos, exactamente lo mismo. Y mientras que los Estados Unidos está obteniendo el doble del valor económico, de esa aplicación, porque se trata de PBI que se duplicó en el año 2002, era el doble que en Corea. Entonces, esto genera una gran diferencia en la productividad, que se está utilizando la mano de obra y la productividad, y eso básicamente explica los materiales y el nivel de vida. Desafortunadamente, la mayoría de los países han bajado a la izquierda, al lado izquierdo, están luchando para movilizar su mano de obra, de contar con el capital correcto, para generar mayor productividad, y China, a pesar de su gran forma en la gráfica, todavía está por abajo, en la parte inferior izquierda, porque su PBI es menos del 20% todavía comparado a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo desentrañamos y por qué estas líneas y estas rutas de desarrollo? ¿Por qué son tan diferentes? Esto es algo económico, se requiere un cálculo matemático, es cierto, ese PBI por cápita es exactamente igual a la fracción de personas de la mano de obra en una economía multiplicada por su productividad. Y es muy simple describir lo que genera un alto PBI por cápita. Y, como resulta, aquí voy a ir a alguna de las conclusiones, es que la parte de la mano de obra que trabajan en países de pocos ingresos, que trabajan por horas son muy, hay diferencias, pero no son exactamente lo mismo. Y casi todas las diferencias acerca de este PIB o ingresos en el mundo se explican casi completamente por las diferencias en la productividad de la mano de obra. les voy a mostrar una gráfica que nos da, muestra las cifras por país, pero en este punto la mayoría de nuestros trabajadores a los que podemos tratar de explicarles el por qué hay grandes diferencias en la productividad de la mano de obra en todo el mundo. Y hay muchas causas posibles que podríamos pensar el tema es cuáles aspectos son importantes y cuáles no. Para decirlo brevemente es que el capital y la tecnología son a largo plazo van a continuar en todo el mundo. De eso se trata la globalización. Entonces, si hay una mejor manera de realizar algo en el Japón va a tomar un pequeño esfuerzo a averiguar cómo lo hacen y cómo podrían ustedes copiarlo. Y si lo pueden copiar sabrían que lo han hecho porque debería ser igual. Como el caso de la Toyota. Toyota les ha mostrado o les ha demostrado por años. Esta escala no es un problema. Las grandes corporaciones trabajan a escala como todos los países del mundo. el personal de alta capacidad es un factor desalentador en este tema de la productividad. Y me voy a referir a esto al avanzar más. Entonces, el factor más importante aquí en realidad es cómo los gerentes y los inversionistas prefieren organizar el trabajo, los equipos, las plantas en las que construyen básicamente hacen cosas en diferente manera que es menos productiva, menos eficiente y realmente es toda una encrucijada, un rompecabezas entender por qué este es el caso en este mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. es un hecho y en realidad hay razones muy importantes porque estas razones sugieren que también es el por qué es difícil superar esas crisis y cambiarla. esto es una evidencia para mostrarles que la búsqueda, la investigación, la productividad es lo más importante. Esto muestra en el eje horizontal todo está indexado comparado a los Estados Unidos por 100 y tenemos un ángulo de 45 grados donde cada país si lo incluimos significa que la productividad por mano de obra explica todas las razones el por qué su país está en ese punto. Como pueden observar la mayoría de los países están muy cerca a esa gráfica, a esa línea. No es terriblemente hablar de excepciones pero estas son las observaciones del McKinsey que son reconocidos en los círculos por años. Muy reconocido quizás no en los círculos políticos pero es muy reconocido en las áreas de círculos de productividad. ¿Y cómo se llega entonces al por qué se dan todos estos datos? ¿Por qué se ven así? En mi libro yo describo 10 conclusiones solo voy a referirme a 6 y no voy a mostrar la gráfica sino voy a describir cada uno de esos. La primera conclusión es que se aplica un análisis de sector que requiere de un micro análisis para entender las razones para las diferencias en productividad. El mejor ejemplo de esto de hecho es la historia del Japón. En los años 80 muchos de ustedes recordarán que por entendimiento general en los Estados Unidos y Japón y Alemania solo voy a referirme a Japón aquí pero Japón había salido de la guerra con un modelo económico superior y los Estados Unidos tendría que cambiar o quedarse retrasado. Es difícil creer hoy en día que se pensó de esa manera en esta oportunidad pero en esa época era real porque en los periódicos estaba lleno de historias de cómo los sectores de manufactura de Japón tenían mucho éxito y que estaban compitiendo copiando industrias de fabricación de automóviles por ejemplo que en los Estados Unidos más bien comenzaron a cerrar y sin embargo la OCDE en París estaba realizando una buena análisis económico con datos del PBI per cápita utilizando las tasas de cambio correctas porque estaban distorsionadas en ese momento pero utilizando tasas comparándolo con poder de compra por servicios y esas tablas variaban en los apéndices de sus informes que mostraban que el PBI de Estados Unidos todavía estaba 25% por encima del de Japón pero por eso comenzó el Instituto Global de Investigación de McKinsey observó que con todos estos resultados comerciales que a la misma vez esto era lo que se demostraba a través de las estadísticas entonces realizamos varios estudios sectoriales para entender la productividad y a nivel de sector con varios sectores para poder generalizar y comparar Estados Unidos y Japón y esto fue lo que logramos de modo que en cualquier país incluyendo el Perú si no se tiene esta gráfica sobre su economía entonces realmente no entienden su posición económica y no entienden no van a entender qué es lo que tienen que hacer para cambiarlo entonces aquí tenemos 11 sectores donde cada sector es como en el índice japonés está comparado al 100% en los Estados Unidos como pueden observar hay una situación doble dual sobre la izquierda tenemos estos sectores de manufactura de acero automóviles maquinarias que donde claramente los japoneses la productividad japonesa estaba mucho más alta que los Estados Unidos y era la más alta en el mundo entonces Japón ganó su posicionamiento comercial a la antigua lo hicieron porque eran más productores tenían más productividad que cualquier otro país en el mundo pero luego teníamos la industria de servicios doméstica y también procesos alimentarios en procesos alimentarios es un sector de manufactura comparado con otros productos que producen en Japón sin embargo el procesamiento de alimentos emplea más trabajadores en el Japón que en automóviles computadoras textiles juntos y ya que la productividad de un país es el promedio de la productividad de todos los trabajadores el sector de procesamiento de alimentos es donde Japón tiene más empleados contribuye más a explicar la productividad del Japón y estándar de vida que los otros sectores combinados entonces hay que observar toda la economía no solamente lo que se negocia y cuando vemos el sector de servicios el de minoritario tiene cerca de un 50% de los Estados Unidos entonces no es difícil que al calcular esto la productividad como Japón como país está a 70% y su PBI en Japón era 70% comparado a los Estados Unidos este análisis no es muy simple es muy difícil de realizar y he tratado de invitar al Banco Mundial al Tesoro de los Estados Unidos que también realicen este tipo de trabajo y no lo están haciendo pero con este trabajo si no hacen este trabajo no entenderán lo que tienen que entender una segunda conclusión probablemente es la más controversial que hemos logrado en los últimos 25 años que la educación no es tan importante inmediatamente como si es el conocimiento convencional el Banco Mundial está en desacuerdo con nosotros pero permítame explicar a qué me refiero yo me estoy refiriendo a la educación en el sentido de entrenamiento vocacional de modo que los graduados estén listos inmediatamente para realizar cualquier trabajo en la economía la razón de que esto no es tan importante como la mayoría piensa es que las mejores y empresas globalmente mejor organizadas han demostrado es que ellos pueden realizar entrenamiento en el trabajo y que en corto tiempo y en meses cuestión de meses o pocos años pueden lograr los o sea superar incrementar los niveles de las capacidades porque un trabajador que viene con alto nivel de educación no significa que sea capaz de realizar el trabajo en nuestras sociedades donde tenemos gente con muchísima educación a veces caemos en esto de que tratar de lograr que ellos sean capacitados y trabajen no es algo muy claro a veces en los Estados Unidos también culpamos esto a la mano laboral a los trabajadores y no a los japoneses y los japoneses más bien han venido a los Estados Unidos a crear plantas a entrenar norteamericanos con la productividad de su país pero con trabajadores norteamericanos entonces toda esta idea de aprender con prácticas directas en el trabajo es para incrementar sus capacidades y sus mejores y esto es bueno esta no es una conclusión a la que hay que resistirse porque básicamente lo que tenemos que hacer en la mayoría de las universidades puede tomar mucho tiempo y después tenemos que tenemos que enviar incluso los trabajadores a ese entrenamiento tenemos que hablar hablamos de 30 a 40 años para contratar personas que piensan que la educación es la solución y no tenemos el tiempo y no podemos utilizarlos puedo volver al tema de la educación donde creo para indicar que sí puede ser importante pero esto ilustra el punto que rápidamente no voy a elaborar en esto pero te siento 13 estudios de casos estudiamos casos en brasil donde comparamos la productividad de una empresa inmobiliaria de edificios muy altos y otra empresa construida que construye otra inmobiliaria en houston texas por calculamos por metro cuadrado cuántos metros cuadrados se producía por la mano de obra en los estados unidos casi era cuatro veces más rápido que la inmobiliaria que estaba construyendo en brasil pero la diferencia de productividad era tan alta que resultaba ser más barato construir en houston texas que en brasil pero la pregunta importante es quién está realizando la construcción y el apoyo laboral es muy parecido la mano de obra en los estados unidos en houston en texas 80% de la fuerza laboral habían venido de la el mundo agrícola de méxico la mitad ni siquiera hablaba inglés en el brasil era parecido quizás tenían ventajas porque ellos hablaban en portugués y de los habían contratado el noreste de brasil pero estos agricultores mexicanos fueron entrenados en los estados unidos y lograron altos niveles de productividad y una de las razones que se hizo esto porque la manera en que está organizada la industria de la construcción en los estados unidos básicamente no se trata de dos o tres empresas con todos los empleados en esa empresa y que tratan de administrar todo si no hay gerentes de proyectos capataces gerentes subcontratistas especializados y donde analizan todas las pero tenemos esos subcontratistas que envían a entrenar a sus trabajadores porque van a necesitar esos trabajadores a largo plazo entonces por eso les pagan bien para que incremente la productividad entonces la experiencia es totalmente diferente que los trabajadores de aquellos trabajadores de la construcción de México que los que estaban trabajando en Brasil en Sao Paulo la siguiente conclusión es que en muchos aspectos el núcleo el corazón o sea lo que se observó fue que las distorsiones del mercado en la manera que funciona el mercado son al final más importantes que en el mercado de capital que el mercado laboral la razón es porque esto no se entiende muy bien es que llegar a estas distorsiones y sus efectos en el sector de la productividad es muy difícil y no muy posible para muchas organizaciones uno de los ejemplos más dramáticos es que el que observamos es que el sector bancario en los Estados Unidos es difícil de obtener buenos datos a veces de porque de eliminar las distorsiones porque los bancos son sectores muy regulados con muchos datos entonces esta gráfica muestra los bancos comerciales en los últimos 20 años desde los 80 de los 70 donde observamos que en los años 70 no hubo crecimiento los bancos competían en otros factores básicamente los precios estaban fijos y en sus ahorros al 5% entonces no había una competencia de precios significativa en los años 70 porque la gente tenía por lo general ahorros y cuenta corriente se competía más bien en las locaciones entre ver quien tomaba mejor café donde estaban sus cajeros pero no no pedían la productividad pero a fines de los 70 el rate la calificación de mercado bancario subió en 5% y entonces se generó un mercado de emprendedores en Wall Street alguien en Wall Street dijo no estamos seguros que las normas del sector bancario nos impide de emitir esto como cuentas corrientes y poder procesar cheques entonces porque vamos a comenzar a hacerlo porque si no si se oponen nos dirán que no entonces en el crédito de la reserva federal dijeron no estamos seguros que parece que no tenemos impedimentos y si más bien creemos que puede ser útil para la economía entonces todos los bancos todos comenzamos a utilizar chequeras y cuentas mutuales entonces los bancos fueron a Washington y dijeron elimine las normas para que nosotros podamos competir entre bancos en estos precios en el mercado para sobre todo cuentas corrientes entonces eso logró la deregulación se eliminaron entonces las barreras y inmediatamente la productividad comenzó a crecer porque la competencia por precios generó eficiencias ganancias y ahí fue que se logró IBM lanzó su serie de la 360 y su respaldo y decían en el IBM decían que sus grandes almacenadoras de datos estaban en los cielos en heaven no es en cielos y la productividad no bajó porque la competencia también obligó a los bancos a generar nuevos productos y servicios que generó más ingresos y también claro que eso llevó a entrenar personal nuevo entonces esto es un ejemplo de que entonces no solamente cuando uno elimina una distorsión del mercado genera más productividad pero la productividad no tiene no es el fin del desempleo pero si ayuda a reducir el desempleo pero hubieron entonces ciertas normas restrictivas que no ayudaban a generar mayor empleo voy a saltearme esta línea el siguiente aspecto son los mercados distorsionados para lograr un equilibrio en los Estados Unidos hay un debate ahora sobre el salario mínimo y quiero mostrar esta gráfica es un gran debate sobre el salario mínimo de los Estados Unidos y esto ilustra que la fuerza laboral en los Estados Unidos su salario mínimo se ha ido incrementando y aquí demuestro desde el año 95 y tenemos y también como el salario mínimo en Francia es el doble que el nuestro en los Estados Unidos y observamos que los trabajadores hay muchos trabajadores en Estados Unidos han venido trabajando debajo del salario mínimo comparado con Francia por ejemplo y Francia también tiene sus trabajadores no tienen mayores capacidades bueno entre los Estados Unidos y Francia nuestra cantidad de trabajadores sin alta conocimiento de alta tecnología estamos más o menos a la par un casi 8% quizás en Francia 7% en los Estados Unidos entonces para fines sociales y para mostrar la distribución del ingreso los reguladores le ponen una subida a salario mínimo pero esto puede tener consecuencias adversas para generar más empleos el fin social quizás no sea malo pero hay otras maneras de mejorar esto en los Estados Unidos el crédito por ingreso permite al gobierno norteamericano a la sociedad lograr lo que después de impuestos distribución de ingresos que quieran y puede en cuanto se incrementa el salario se desfasan ciertos gastos y así es como se justifica pero se trata de si es que se quiere lograr más ingresos después de impuestos esto es algo que genera una distorsión en el mercado otra conclusión es que actualmente los grandes gobiernos demasiado gobierno en los países pobres es un impedimento que los países ricos no tenían cuando eran pobres y este es otro hallazgo un nuevo hallazgo en mis 25 años de trabajo y permítame explicar a qué me refiero yo comencé con esta gráfica que nos muestra en el eje vertical los gastos por PBI y en el horizontal está el PBI y aquí se muestra los países y esto se traduce en el tiempo a cuando tenían casi el mismo PBI per cápita tenemos Brasil India Rusia Japón después de la guerra y Francia y los Estados Unidos hace 100 años y como podemos observar hay diferencias dramáticas en el fraccionamiento gobernativo del PBI entre los países ricos de la actualidad y los países que están tratando de ser ricos ¿por qué esto importa? ¿por qué? es importante todo esto porque si el gobierno o las regulaciones es una fracción del PBI eso significa que está transformando mucho dinero esos ingresos tienen que aumentarse de alguna manera ¿y cómo se incrementan? a través de los impuestos en los países desarrollados como los Estados Unidos al año 2000 se podía utilizar el impuesto aplicado a los ingresos para generar más ingresos pero esto se logra administrativamente pero ¿qué pueden aplicar los países en vía de desarrollo? tienen que observar los ingresos por impuestos a buscar una forma organizada de las empresas en ese país porque las empresas son las que pueden identificar ellos deben ser los blancos a estudiar las empresas porque primero tenemos no solamente hay impuestos por utilidades sino por renta por servicios y hay otros impuestos que son recolectados por las empresas que tienen que integrarse a la estructura de los precios de esas corporaciones porque ellos no pueden usar la maquinita para imprimir billetes sino tienen que lograr toda la posibilidad a través de los impuestos de modo que esto tiene que avaluarse ¿no? avaluarse a través de los precios para poder financiar las regulaciones de estos países grandes esto no fue un problema para Francia y Estados Unidos en los años 50 porque la regulación o la no había demasiada regulación básicamente ellos tenían una buena idea con tarifas a la importación y así fue como crearon la idea de la tarifa a la importación entonces lo que estas empresas formales tienen es que a veces sus precios son muy altos lo que tenemos ahora vemos son empresas informales que no pagan impuestos y son mucho menores son sus precios y sus precios serían mayores si estuvieran pagados si fuesen formales entonces hay una competencia entre lo formal y lo informal y esa distorsión entre los impuestos impide una mayor eficiencia de la productividad de aquellas empresas que son eficientes para generar más ingresos de los impuestos porque no están todos contribuyendo igualmente en el valor en Rusia nos asombramos de estos mercados por ejemplo no podían bajar sus precios para impulsar la economía no voy a detallar todo esto sobre el caso ruso pero son modelos que fallados y eso ocurrió primero porque no estaban pagando impuestos y en segundo lugar tenían muchos productos que habían sido copiados pirateados entonces si queremos entender una expansión de la economía tiene que haber retención de ingresos de modo que se pueda generar también préstamos y al incrementar la productividad de todas así vamos a mejorar a toda la fuerza laboral y hoy día en los países ricos algunos son ricos han cambiado a esta posición y ya no son pobres por ejemplo tenemos el caso de Brasil del año 90 al 2000 por ejemplo la cantidad de empleados la fracción de empresas informales estaba declinando estaba bajando y la cantidad de trabajadores en el sector informal cada vez era mayor y mayor y entonces habían más trabajadores informales en Brasil inorganizados y este es el problema de todos los países en vías de desarrollo es un problema grande para Brasil para la Rusia y para India el último punto la última conclusión que quisiera resaltar es cómo superamos estos problemas cómo comenzamos a superar los problemas observamos observamos lo que los otros países los que se han enriquecido están haciendo India es un mejor y bueno la mejor historia que conocemos es la de los Estados Unidos pero es que el secreto fueron los consumidores los consumidores en Estados Unidos desde sus inicios y hemos realizado muchos trabajos esto comenzó desde la revolución porque en esas épocas el consumo estaba restringido a la aristocracia en las monarquías y la gente pobre luchaba para sobrevivir entonces había millones de agricultores en los Estados Unidos que se sentían que tenían derechos y ellos dijeron nosotros también tenemos el derecho a ser consumidores ¿por qué no? entonces ellos querían también ser consumidores y eso significaba que ellos querían comprar lo que quisieran comprar y decidir de a quién comprarle y particularmente y si alguien ya no estaba en el mercado y quizás que podía brindar un mejor producto o un servicio entrar al mercado con la protección de los que ya estaban gobernando y al comienzo se opusieron los que estaban en el gobierno diciendo nosotros tenemos que defender esto y tenemos que mejor tener políticos que defiendan esta posición y cuando se dio la revolución industrial esta posición del consumidor norteamericano ya estaba establecido y los políticos rápidamente se dieron cuenta para responder a los oligopolios y era proteger el interés del consumidor y entonces por eso comenzaron con el modelo de una mejor competencia y esos políticos que defendieron la competencia justa fueron reelegidos entonces en el año 1906 uno de los senadores de Wisconsin Robert Lafayette dijo que el bienestar de las personas es ser consumidores Walter Lippmann uno de los comentadores del siglo XX en el año 1940 también dijo hemos escuchado mucho de la conciencia laboral mi observación es que en la América de hoy la conciencia del consumidor está creciendo más rápido los consumidores pensaban que tanto la mano de obra y el capital tenían sus intereses y si ambos tienen intereses especiales y por esto no podría confiarse en ellos y ambos tendrían que ser regulados entonces los políticos norteamericanos nunca se separaron entre capitalistas hubieron diferencias entre partidos entre posiciones políticas pero no tuvieron mayores diferencias de pensamiento entre mercado y precios tenemos también a Roosevelt dijo en el futuro vamos a pensar menos en el productor y más en el consumidor incluso Kennedy dijo el consumidor es el único lobista más fuerte que tenemos en toda la política entonces que al proteger los intereses del consumidor así obligamos se fuerza a tener más justicia competitiva generar más consumidores y eso fue lo que ayudó a allanar hasta el año 1906 que fue se dio la primera ley de que de producir mejor competencia justa de los bienes y luego entró a los códigos legales y así también se ha trabajado en Alemania el tener espionaje corporativo en las inversiones recién en el siglo 20 se comenzó a aplicar en Alemania pero mucho después que los Estados Unidos pero en los últimos 10 o 20 años es otro tema de poder rastrear el desarrollo norteamericano desde hace 20 años pero ahora volvamos a esta gráfica que vimos al comienzo en primer lugar China no voy a hablar mucho de China porque no es muy útil hablar mucho de China pero China como lo expresé antes es un país confuso con fuertes estructuras jerárquicas y como fue Japón en su época y como lo observamos en Corea si se dan esas dos condiciones que vienen de hace 2000 años de una civilización protegida no es sorprendente que podamos subir por la escalera del desarrollo rápidamente en estas etapas Japón sugiere cuando se pasan las cinco etapas se convierte en un problema mundial pero no va a ser un problema para China por mucho tiempo hablamos mucho de China ahora porque no hay para otros países otra opción porque si no eres una sociedad confusa si no estás ahí no la vas a poder copiar entonces ahora estamos limitados a hacer como lo hicieron las democracias occidentales y en este punto es difícil no observar los cambios modestos que se han dado en los otros países en los últimos 12 años la forma de la curva sin embargo es la misma la convergencia no desaparece con excepto China esto significa que las brechas están permaneciendo son igual en términos porcentuales entonces porque los países en desarrollo que no tienen confusión no están desarrollando más rápidamente esto es todo totalmente especulativo pero es un rompecabezas y yo les puedo dar mi reflexión preliminar pero en este punto estoy traduciendo y trasladando hechos análisis de hechos en cuanto a la especulación y no especulación hay ciertas evidencias de datos de las ciencias sociales que sugieren que uno de los problemas graves es esta noción esta filosofía de los derechos individuales no ha penetrado profundamente en muchos países en el mundo fuera de la esfera de los países occidentales como el Reino Unido o sus colonias antiguas como Australia Nueva Zelanda Canadá y los Estados Unidos y entonces yo revisé los resultados los estudios de los gráficos también hay gráficos de actitud de los últimos años se hizo un gran estudio una encuesta de 50 mil personas para comprobar la percepción de la gente sobre sus derechos individuales lo que la gente piensa sobre su forma de expresarse individualmente y pueden imaginarse los efectos potenciales para los emprendedores y los resultados y si ustedes realizan una correlación como se coordina el nivel del individualismo y la filosofía de los derechos individuales comparados a su PBI la correlación es muy certera aquellos países los Estados Unidos el Reino Unido y Suecia son los que tienen mayor autoestima los menores son Pakistán la India y también la diferencia del PBI es muy claro porque esto no cambia porque no tienen ese sentido de la urgencia quien sabe hay mucho más en la vida que bienes materiales entonces hay personas que se preguntan ustedes creen que su cultura es superior a otras es su forma de vida mejor que cualquier otra entonces por qué cambiar y los resultados son asombrosos los países más pobres tienen los mayores a nivel se sienten muy superiores a otros países India tiene el puntaje mayor se sienten muy superiores a otros países y sin embargo su desarrollo es inverso a su PBI per cápita a su PBI entonces quiero mostrarles estos resultados para los Estados Unidos India y Perú en los Estados Unidos es amarillo India está en naranja y Perú está en celeste y podemos ver que el individualismo en Estados Unidos está a un extremo India tiene otra porción la superioridad cultural la India más de 90% Estados Unidos más de 50% y ha bajado 10 puntos desde el 1907 la PU el instituto no analiza todos pero en el Perú en ambos casos está en el punto medio entonces quizás todos están razonablemente contentos en el Perú no lo sé pero el tema podría ser que si quieren incrementar su sentido de urgencia como lo harían porque sin ese sentido de urgencia no se hace el esfuerzo de pagar el precio de que esto ocurra entonces aquí por eso es que yo vuelvo al tema de la educación porque creo que es muy sensible la educación pero se trata del individualismo el agradecerse a uno mismo ante una situación sobre hechos llegar a conclusiones y actuar basándonos en nuestras convicciones que impulsa este sentido de la urgencia porque realistamente observamos nuestra situación particular y nos comparamos a otros y así cambiamos nuestra actitud de realmente estoy feliz de lo que estoy haciendo o que quisiera cambiar y entonces la única manera de incrementar el potencial del individualismo es a través del sistema educativo porque ese es el objetivo el objetivo más fundamental ha sido desde que se establecieron las universidades en Europa hace 800 años enseñar cómo pensar por sí mismos ser realistas ver los hechos llegar a conclusiones y actuar sobre sus propias conclusiones y ese es el reto y creo que es adecuado entonces que yo llegue a esta conclusión y que pueda hablar ante ustedes en esta universidad porque entonces ese es el primer reto de las instituciones educativas que al tratar de conviar al gobierno estas cosas también tenemos que verificar nuestras instituciones educativas si realmente están enseñando a la gente a pensar no solamente a salir de aquí a hacer un trabajo muchísimas gracias gracias aplausos aplausos